El tiempo Ya se ha ido El sexo Es Dios porque es el fondo del abismo El mundo es tan solo un espejismo Del agua que es la sangre de los ríos El viento Que es la libertad del movimiento Jugando al esconder con todo el tiempo Que a mí se me detiene en tu ombligo Y las arrugas de tu piel amor Es señal de que hasta el tiempo se queda contigo Y las arrugas de tu piel amor Es tiempo que te dibuja Los rostros que has ido El tiempo Que no se pierde Que siempre es presente Que es el terciopelo de la muerte Que no se puede conceder Que es concedido Y el tiempo Que da de beber las noches En que sueño Y de mamar a los relojes del cielo Y el hombre que mata el tiempo Y el hombre que mata el tiempo hace un suicidio Contigo Y las arrugas de tu piel amor Es tiempo que te dibuja Los rostros que has ido El tiempo que va Que viene Que sí Que no Que campa Y llueve en tu corazón Y el tiempo Que quiera tener razón El tiempo Que no es más Que el tiempo Que se va En las caladas De mi pobre corazón El tiempo Que no es más Que una excepción Vital En el silencio De tu pobre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!